La clave oculta con Miquel Figueroa Los interesados en el tema ovni y extraterrestre conocerán bien el tema de las abducciones y de los contactados, pero los profanos deben saber que más allá de los encuentros del tercer tipo o en la tercera fase, como en la peli de Spielberg, en los que el testigo ve un ovni y o a sus hipotéticos ocupantes, más allá de este tipo de contacto, existen los encuentros del cuarto tipo, que definen un encuentro directo con estos supuestos seres e incluso la abducción, es decir, la visita a su supuesta nave. Bien, tal vez el caso de abducción más sonado de España fue el que supuestamente vivió una niña de 8 años en el año 1947. Hoy vamos a conocer los sorprendentes detalles de lo que relató esta niña mucho tiempo después, cuando se hizo adulta, y lo hacemos gracias a que el investigador Jorge Sánchez los ha recopilado en el libro Contacto entre dos mundos, las extraordinarias experiencias ovni de Próspera Muñoz. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Miquel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Entrando aquí en esta dimensión desconocida que tanto nos gusta, y a ti especialmente, porque a ti el tema del fenómeno ovni me parece que te tiene... Atrapado. Atrapado. El tema ovni es tu preferido, ¿no? La verdad que sí, fue un poco el culpable de que yo me introdujese en el mundo del misterio, pero sí es cierto que he hablado muchas veces con Javier del Mar, que sabes que dirige y presenta a otros mundos, de Radio Compañía y Emurcia, y parece que al final se te encasilla, entre comillas, en una temática en concreto, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Es cierto que desde muy pequeñito, pues yo ya sentía predilección por estas cosas, y el interés que tenía por el fenómeno ovni era igualmente intenso en otros temas como la vida después de la muerte, el tema de las parafonías, las psicoimágenes, todo lo que hemos encasillado siempre desde lo inexplicable, o lo sobrecogedor, lo sobrenatural, pues yo creo que al final nos lleva un poco a aprender y a introducirnos cada vez más y cada vez en estas cosas que parece ser que no tienen explicación, pero que forman parte de la vida, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿cómo después del libro y el documental, documento ovni, te embarcas en el caso de Próspera Muñoz, que en principio, bueno, pues uno podría pensar que es un caso del que ya se ha hablado mucho? Sí, Miquel, se habló mucho, se habló mucho durante muchos años, pero fíjate, yo recuerdo perfectamente el día que comencé a escribir el libro, y fue por un motivo muy claro, yo estaba al teléfono para intervenir en un programa de radio para hablar precisamente del tema de la abducción y repasando mentalmente casos a nivel mundial, más concretamente a nivel nacional aquí en nuestro país, pues me vino de una manera muy clara el caso de Peri, ¿no? El caso de Próspera Muñoz, ¿y por qué? Porque yo no entendía que no hubiese ningún libro dedicado, a modo de monográfico, si quieres verlo así, sobre el caso, como tú decías, más importante, más polémico y más controvertido de la ufología en España. Y máxime cuando esta persona pasó en su día por todos y cada uno de los investigadores primigenios, es decir, Antonio Rivera, Faber Kaiser, de hecho se cumplía antes de ayer 23 años de su muerte, Jiménez del Oso, José Ruesga, Javier Sierra, Carvallal, es decir, era verdaderamente llamativo, ¿no? Y yo lo tomé como un reto, porque, como tú bien dices, pues se ha hablado muchísimo y ha dado pie a infinidad de programas de radio, de televisión, Próspera prácticamente estuvo en todos los medios de comunicación de la época. Recordemos que además esto comienza a tener su boom en los medios a partir de la década de los 80, que es cuando ella tiene un recuerdo total de la experiencia, porque desde que le sucede esta vivencia con siete o ocho añitos en Villa Próspera, una pequeña casita de aperos ubicada en un paraje que se llama La Jimena, ubicado al mismo tiempo en Jumilla, en la provincia de Murcia, ella tiene ese famoso missing time, ese tiempo perdido, y no recuerda nada hasta pasados esos mismos años, ¿no? El momento en el que ella comienza a tener esa reconstrucción de los hechos es a raíz de la lectura de un libro de don Antonio Rivera, que en paz descanse, más concretamente cuando lee el testimonio de un testigo que decía haber sido abducido. En ese momento es cuando ella tiene el primer encuentro, va a la expresión con la expresión abducción, y ella comienza a sentirse de una manera extrañamente familiar con todo aquello, y a modo de pequeños flashes mentales, ella va reconstruyendo toda la historia. Y es en el año 1985-86, si no recuerdo mal, cuando ella por fin da el paso y cuenta la experiencia completa al público en el primer congreso de ufología que hubo en España, que fue en Ciudad Real, acompañada por Javier Sierra, por su marido José María Semitiel, que también fue un gran divulgador y creador además del boletín más importante de ufología que se llamaba Boletín Búsqueda, y a partir de ahí la vida de Próspera da un giro de 180 grados y se convierte en una gran búsqueda de respuestas a una experiencia que ella tiene que le cambia por completo sus perspectivas de la vida, de una manera rotunda. Antes de seguir, de meternos de lleno en el caso y en quién es Próspera Muñoz, en lo que le ocurrió, o lo que relata que le ocurrió, ya que estamos hablando de cómo te has metido de lleno en este libro, en esta historia, y es que es un libro, se ve, personal, en el que narras pensamientos, no es algo aséptico, sino que te involucras, hay pensamientos, hay sensaciones, podríamos decir que es así, ¿verdad? Sí, de hecho, Miquel, la idea que yo tenía en un principio, porque claro, es lo que comentábamos hace un momento, es decir, la cantidad de información era impresionante, y la verdad es que yo no sabía qué hacer al principio con tanta cantidad de datos, había que darle forma, sabes que al final cuando un caso es tan importante, pues ya ha pasado por tantas manos, como hemos comentado, pues el trabajo puede parecer que es más fácil, porque lo tenemos ya más o menos claro, entre comillas, si es que se puede tener claro ese tipo de cosas, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Y además, pues había que involucrarse, como tú dices, a nivel personal, evidentemente, porque yo estoy muy en lo que llamamos la investigación de campo, por decir, coger el coche, desplazarte al sitio donde han sucedido los hechos, entrevistarte con el testigo cara a cara, y tratar de contrastar y darle forma, como te digo, a todo eso, ¿no? Han sido, Miquel, prácticamente dos años y medio de duro trabajo, y bueno, digo duro porque muchas veces uno se gasta lo que no tiene para tratar de recopilar todos esos datos, ¿no? He tenido la grandísima oportunidad de poder visitar Villa Próspera en muchísimas ocasiones, de sembrar una grandísima amistad con Próspera, porque esto, ya te digo, que queda muy lejos de la consabida entrevista escueta con el testigo, y ese nivel de empatía, pues te hace evidentemente profundizar mucho más si cabe en lo que esa persona ha podido vivir, ¿no? Yo creo que es muy importante ponernos también en la piel del testigo. Alguien dijo en una ocasión que eso era incluso contraproducente y que no era objetivo para con el propio investigador... Eso te iba a preguntar, te iba a preguntar que hasta qué punto uno puede hacer un trabajo más o menos objetivo cuando está empatizando, está involucrándose de alguna manera más o menos en lo ocurrido. No, yo soy de la opinión contraria, y en este caso en concreto, con doble razón, es decir, y me explico, Próspera es una persona maravillosa, es una persona, yo puedo decirte que a día de hoy es de las mejores que he conocido en mi vida, una persona absolutamente transparente, sana, cuerda, inteligente, con un sentido del humor fascinante, una persona que no me ha dado ni un solo motivo en ningún momento en estos casi tres años para desconfiar de su experiencia. Hay que recordar que además, Miquel, no sé si me adelanto mucho, ella realmente no vive sola la experiencia, es decir, podríamos pensar que es una locuración mental, una fantasía o una ensoñación, pero cuando el testigo no vive la vivencia, va a la redundancia solo, pues esto nos empuja también a pensar que realmente ahí ha sucedido algo, ¿no? En este caso, pues ella está acompañada de su hermana, de su hermana Anita, de unos once añitos de edad, en aquel entonces, se llevaban unos cuantos años de diferencia, de su tío Juan, tío por parte de padre, su tío pues estaba un poco encargado de llevar las herramientas de labranza, de un poco de cuidar el sembrado del campo, y del propio padre, el padre que es testigo indirecto porque no vivió la experiencia in situ, pero sí pudo percibir que algo estaba sucediendo, que el ambiente estaba muy tenso, que algo estaban experimentando sus hijas y su hermano, porque él la cubría a la villa de vez en cuando, durante ese fin de semana, para parforar provisiones y llevarle a una que otra chuchería a sus hijas, con lo cual, es decir, hay muchos elementos que narran el libro, como por ejemplo, el robo de un olivo centenario, que tuvo lugar especialmente 24 horas después de la primera experiencia con estos seres en la propia villa, un robo que fue además denunciado a la Guardia Civil por uno de los vecinos de la zona, cuando la Guardia Civil llega al lugar, lo que se encuentra es una estampa de lo más extraña, Este olivo parecía arrancado de cuajo de la tierra, la ubicación de ese olivo era un cuadrado perfecto con las paredes absolutamente lisas, es decir, detalles muy peculiares que empujaban también o ayudaban un poco a fomentar la historia de la propia testigo. Es cierto que Javier Sierra y Manuel Caballal estuvieron indagando en la zona hace muchos años, tratando de encontrar dicha denuncia en papel, por tener una prueba, entre comillas, de que eso había sido así, pero por destrucción de archivo, porque hablamos, fíjate, del año ya 46, 47, han pasado muchísimos, y al final no se pudo dar con esta denuncia. Pero sí es cierto que se corroboró, se entrevistó a estas personas, se entrevistó a los testigos, y estos hablaban o transmitían, tanto a Javier como a Caballal, la extrañeza de un hecho de estas características. Otro elemento también muy interesante, Miquel, pues, por ejemplo, 48 horas o 24 horas también después de la experiencia, Próspera empieza a acusar un problema de visión repentino, muy peculiar. Los padres la llevan al oftalmólogo, el oftalmólogo lo que les dice a los padres es que, bueno, ¿qué habéis hecho con esta chiquilla? Porque lo que esta nena está experimentando es un problema de visión que viene de manera indudable de una exposición a una radiación lumínica impresionante. Estas son palabras textuales del propio médico, al igual que, como te digo, muchísimos datos que el lector va a poder encontrar en el libro y que le van a llevar a través de lo que ha sido la experiencia más increíble del fenómeno mío en España. Yo no tengo ninguna duda. Un teatro del absurdo, como diría no sé quién, pero es la gratífica frase que he escuchado y que realmente encaja mucho cuando uno lee o oye a un testigo hablar de lo que ha vivenciado, ¿no? Cosas que realmente, pues eso, se nos escapan probablemente demasiado como para saber de qué estamos hablando, pero parece ser que se repiten a lo largo y ancho del mundo porque Próspera no es la única que ha relatado este tipo de situación que, curiosamente, encaja mucho en muchos elementos. Es a lo mejor lo que da un cierto toque de credibilidad, ¿no? Es decir que no es una única persona, sino que estamos viendo el mismo fenómeno a través del globo. Vamos a situarnos en este año, en 1947, en Jumilla, dos niñas con su tío en una zona rural. Y, bueno, háblanos, ¿qué ocurre? Bueno, pues esta villa, la propiedad de la familia entonces, porque luego, a cabo de los años, pues la arrendaron a diferentes personas. Y, bueno, la tenían un poquito, pues porque tenían, como te digo, pues tenían unas tierras para cultivar trigo y otras cosas. Y, bueno, y lo tenían también un poquito, pues para pasar como excusa por los fines de semana en un sitio idílico. Debo decirte que, como te decía al principio, pues he podido visitar la villa en muchas ocasiones y es un sitio, la verdad, es que es increíble, en mitad de la naturaleza. Es un sitio donde incluso no hay postres eléctricos, pues no hay corriente eléctrica, es un sitio absolutamente aislado de la zona de Jumilla, que queda a unos 12 o 13 kilómetros aproximadamente. Un paraje, además, como te decía, con muy poquitos vecinos, muy tranquilo. Bueno, pues un buen fin de semana, pues deciden pasarlo allí en el campo. Pues Anita, acompañada de Semana Próspera, del tío Juan y de la burrita en la que iban subidas para desplazarse hasta el sitio, llegan allí, pasan el día. Por la noche, esa misma noche, el perro Ligorio, que era el perro de la familia, la mascota, que también jugó un papel, también jugó un papel muy importante por su comportamiento extraño, absolutamente inusual. Un perro que por la noche se muestra extremadamente excitado. A la mañana siguiente, su tío se va a encargarse de las labores de campo y justo cuando el tío se ausenta de la casa, Anita y Próspera se aproximan a uno de los ventanucos de la casita, muy inquietas, esperando a su padre, que como te decía, pues les traía chucherías y provisiones. Y a lo lejos divisan algo, un objeto, al que ellos se identifican en una primera instancia como el coche de su padre, pero cuando se fijan mejor, se dan cuenta de que es un objeto circular, un objeto de unos 5 o 6 metros de diámetro, que se encuentra estático sobre las copas de los árboles de la zona. Empiezan a comentar, tú lo ves, yo también, mientras empiezan a comentarlo, en cuestión de segundos, este objeto realiza un movimiento a una velocidad increíble y se sitúa justo delante de ellas, justo delante de esa ventana, a escasos 2 o 3 metros, toma tierra de este objeto plateado, metálico, que brilla muchísimo al sol, es un detalle que ella recalca muchísimo, emergen dos seres, dos personas, como ellas las llamaron, porque ten en cuenta que hablamos de dos niñas absolutamente inocentes y que además en el año 47 no estaban influenciadas ni por literalidad, ni por cinta ficción, ni por nada, por el estilo. Ellas ven bajar dos seres, dos personas, elutidas en una especie de traje ceñido al cuerpo, un traje de color blanco. Esto también es un detalle muy peculiar, fíjate, ella me decía, claro, nosotros no entendíamos cómo alguien podía llevar un mono de trabajo de color blanco, los monos siempre eran de otro color, Ellas pensaban que eran personas, como te digo, y que llevaban un traje bastante peculiar. Llevaban además una especie de casco de vidrio, que es también muy curioso, se quitan el casco y estos seres no saben muy bien cómo explicarlo, pues en un momento dado se ven dentro de la casa con ellas. ¿Cómo eran estos seres? Dices personas, tenían forma humana, pero eran pequeños, grandes, cabezas de algún tipo en especial, los ojos, ¿había algún tipo de estos rasgos típicos, a lo mejor, que asociamos a seres de por ahí? Bueno, la descripción que ellas hacen de los seres son dos seres de baja estatura, fíjate que con siete añitos, y ella los recuerda incluso a un poco más bajitos que ella, con lo cual hablamos de una estatura muy pequeña, con unos cráneos muy voluminosos, con unos ojos muy grandes rasgados, con unas pupilas tremendas, que era algo que les impactó muchísimo, como otros detalles, como por ejemplo, que tenían solamente cuatro dedos, en este caso les faltaba, según sus propias palabras, les faltaba el dedo pulgar, entre otros detalles también muy curiosos, ¿no? Pero no encajaban exactamente, a lo mejor la imagen que tenemos de los grises es de cabeza aún más voluminosa de lo que ella describe, ¿no puede ser? Sí, algo parecido, ¿no? En este caso no hablamos de esta especie, que se nombra mucho en el no identificado, sino que, bueno, en este caso la tez incluso era muy parecida a la nuestra, si cabe un poquito más pálida, no tenía nariz, tenía acaso una nariz muy chiquita, una boquita muy pequeña, prácticamente lo identificaron como unos niños, unos niños con unos trajes muy raros, y de hecho uno de los dos, uno de estos dos seres, ella recuerda, o las dos recuerdan perfectamente, que parecía más mayor, que era un poco el que llevaba un poco la voz cantante en el asunto, ¿no? Bueno, pues como te decía, entran en la casa, mantienen una conversación con ellas, de hecho, nada más entrar por el umbral de la puerta, les piden un vaso de agua, que esto, como tú decías, es uno de los elementos surrealistas que conforman la historia, ellas les dan el vaso de agua, hacen a demanda de beber, pero no beben. En el momento en el que estos seres cogen el vaso de agua con la mano, ellas se dan cuenta de ese detalle que te comentaba, de que les faltaba el dedo pulgar, y ven como con esos cuatro dedos abrazaban todo el vaso, ¿no? Bueno, comienzan a tener una conversación con ellas, les preguntan si hay alguien más en la casa, ellas le dicen que no, que están solas, se dan cuenta de que hay una escopeta de caza de su padre o de su tío, les preguntan qué uso le dan a esa herramienta, le dicen que es para cazar, para cazar animales, y fíjate que curioso, y estos dos seres se miran entre sí y se muestran, como que desaprueban esa herramienta. Bueno, pues mantienen esa conversación y se van a toda prisa del lugar. A esa misma noche, ya entrada la madrugada, dos o tres de la madrugada, aquellos seres vuelven a aparecer, en esta ocasión se centran en Próspera, Anita y el tío dormían profundamente, no se enteran absolutamente de nada, la invitan a salir de la casa, Próspera se viste, se pone el pijamita, se ponen las zapatillas antiguas, cescaquillas de cinta, sale de la casa, y campo a través, prácticamente un kilómetro y medio, hasta la derecha de la montaña, acompañada por estos seres, donde encuentra un objeto, igual que el que había visitado Próspera por la mañana, pero como ella siempre dice, como un chalet de dos pisos, es decir, un objeto descomunal, del que parece salir una especie de haz de luz de la parte inferior, le dicen que no tema, que es como un ascensor, le dan un pequeño empujocito, ella sube por ese túnel de luz, y tiene lugar la consabida abducción, es decir, le ha consabido examen médico, etcétera, donde se le toman muestras de piel, de pelo, se le hace un examen anal y vaginal, en el que ella no tiene, no siente ningún dolor, así lo cuenta ella también siempre, y es de vuelta a la villa, pues sin más demora. A todo esto, Jorge, imaginémonos dos niñas pequeñas, en este caso, por la noche aquí, Próspera, sola, llevada a una nave, por decirlo así, ¿cómo se lo tomaba? Porque yo estaría, entiendo un poco, voy a decirlo mal y rápido, cagao. Sí, la verdad es que, a ver, yo entiendo, Miguel, que conforme vamos contando la historia, yo entiendo que suena a una gran película de ficción, evidentemente, porque yo como digo siempre, es que estos casos no nos pueden sonar a otra cosa que a ciencia ficción, porque realmente son asombrosos, porque realmente es algo extraordinario, y es en todo el contexto de la palabra, ¿no? Pero bueno, es lo que vivió Próspera, como es lo que vivieron cientos y cientos de miles de testigos alrededor de todo el mundo, pero se dejó llevar de alguna manera, es decir, parece que incluso sentía cierta curiosidad o afinidad por estos seres y no le acababan de causar tanto temor, ¿no? Exacto, de hecho, de hecho, es un detalle, esto que acabo de comentar, es un detalle muy curioso que cuento en el libro, ¿no? Y es que, en el primer encuentro de por la mañana, ella, en lugar de sentirse nerviosa, inquieta, que sería lo más razonable, es decir, dos extraños que entran en casa sin permiso, vestidos de una manera tan peculiar, en fin, pues a cualquiera le hubiera sembrado temor, ¿no? Pero en su caso no fue así, en su caso, ella lo que siente es una afinidad, siente una cercanía con estos seres, así lo relata ella también siempre, incluso llega a sentirse extrañamente familiar con ellos, ¿no? Y se deja hacer, es decir, de hecho, le plantean por la mañana el participar en, a las dos, les plantean el participar en un experimento de tipo altruista y al final, pues optan por hacerlo con Próspera, por un motivo que desconocemos, ¿no? Próspera accede, digamos, a ir a este objeto y, pues, pasar por ese estudio que le hacen. Exactamente, de hecho, ella también matiza muchas veces y también es muy peculiar que ella parece incluso reconocer a estos seres, ¿no? Le eran extrañamente familiares, como si ya los conociera de otro tiempo, de otra vida, no se sabe, ¿no? Y si quise matizar este tipo de cosas, pues muchas veces se nos escapa de las manos recientemente, ¿no? Próspera cuenta que no solo la visitan de pequeña, sino que tuvo varios contactos más a lo largo de los años, de una manera muy extraña, porque ella dice que, como comentabas tú, de hecho al principio, que ella lo olvida, es decir, que probablemente incluso por la inferencia de estos seres, olvida lo que ha ocurrido y no lo recordará hasta años más tarde, pero como digo, parece ser que a lo largo de su juventud, también va teniendo la visita, la supuesta visita de estas entidades, ¿no? Así es, Miquel, de hecho, hay que recordar que eran unos tres o cuatro reencuentros posteriores, reencuentros que se dan además en ciudades diferentes y en momentos muy dispares en su vida, porque además ella tuvo que cambiar de domicilio en diferentes ocasiones por motivos de familia y de trabajo. Ella vivía en Jumilla y luego estuve aquí en Alicante, concretamente en la playa de San Juan, que curiosamente es donde yo me he criado y estuvo en Girona, también trabajando de telefonista, de su familia pues tuvo muchos años de una empresa de telefonistas en la que ella además tenía un puesto de responsabilidad, porque ella llevaba prácticamente las nóminas, las cuentas y todos los quehaceres administrativos de la propia empresa y fíjate además un detalle curioso, ella cuando te decía al principio de la entrevista que contó la experiencia por primera vez cuando ya tuve el recuerdo total en la década de los 80 en el Congreso de Ciudad Real fue porque realmente ella, y así me lo hizo saber en su día, esto ya para ella supuso un problema, supuso un problema porque no estaba centrada en el trabajo, se equivocaba constantemente, estaba todo el tiempo dándole vueltas a lo que había recordado y de alguna manera evidentemente, de ahí te decía lo de empatizar, cuando una persona normal, absolutamente normal, sin ningún tipo de patología mental, con una persona sana, además inteligentemente sana, muy cuerda y con un sentido de humor fascinante, pues realmente uno, lo primero que hace es dudar de su propia razocina y oye, me habré vuelto loco. Por supuesto, por supuesto. Evidentemente, claro, ¿no? Es que hay que imaginarlo, estás contando, según has contado, leyendo un libro, lee sobre abducciones y como aquel que recuerda a lo mejor, pues eso, un capítulo extraño de su infancia, pues ella lo que recuerda es que aquello le ha ocurrido a ella. Exactamente, exactamente, Miguel, y además fíjate, cuando ella tiene el recuerdo total, lo primero que hace, evidentemente también, es llamar a su hermana y decirle, no, oye, Anita, ¿tú te acuerdas de esto que vivimos, de esto que pasó a aquellos señores? Y la hermana no solamente le corrobora, sino que recuerda perfectamente cada detalle de la descripción física de estos seres, de estas personas extrañas que llevaron a la villa en el 47 y durante algún tiempo intercambian llamadas telefónicas tratando de reconstruir un poco lo que habían vivido las dos, porque incluso, te decía también lo del tío Juan, el tío Juan nunca dio tampoco testimonio, digo tampoco porque Anita durante muchísimos años por respeto a su marido que no quería verse involucrado en esta historia, tampoco contó nada y guardó silencio, y fue mi gran suerte también el poder ser el primero en recabar su testimonio, pues su marido por desgracia había fallecido y así me lo hacía llegar y bueno, pues no había ya ningún impedimento y me he conseguido esa entrevista, entonces es curioso el corroborar desde diferentes perspectivas que es muy muy interesante no la del testigo sino la de personas que han estado con ella como en el caso de su hermana pues lo que se pudo vivir, y en el caso de los reencuentros pues es curiosísimo, es curiosísimo Miquel porque además yo fíjate, yo siempre digo que en el caso de Próspera siempre se ha hablado de abducción pero yo no estoy muy de acuerdo en este caso en que sea un caso de abducción porque tipológicamente hablando abducción es un secuestro es un secuestro que se lleva a perpetrar por personas en este caso por seres no humanos en contra de la propia voluntad del testigo pero en este caso no, en este caso se invita a colaborar en un experimento de tipo altruista es decir, ella se la invita se la acompaña de hecho hay un trato exquisito en todo momento es decir, ella no sufre dolor no hay un trauma que genere ese missing time esa laguna mental ese tiempo perdido es una imposición de estos seres palabras textores de la propia testigo la que le impiden recordar eso en ese periodo de tiempo que hablamos de unos 30 o 30 y pico años bueno, pues parece ser que hay una especie de acompañamiento o de tutelaje en la vida de Próspera en Girona tiene un reencuentro con ellos en el bar que tenía su padre el bar Europa ahí en Jumilla parece ser que tiene otro reencuentro con estos seres que además siempre aparecen como mal disfrazados con gabardinas con sombreros en fin ella vuelve a ver esos cuatro dedos y son detalles que ella en el momento que los vive no los relaciona porque evidentemente no se acuerda de esa primera experiencia pero es al cabo de los años ya cuando tiene el recuerdo total cuando ella reconstruye todo lo que ha vivido adheriendo esos otros reencuentros cuando ella le da sentido un poco a todo ¿no? Podríamos pensar que ella ha montado la historia que ha preferido porque también oye, ¿por qué no decirlo? Yo entiendo que hay personas que escucharan el programa y que pensaran bueno, pues estamos totalmente ante una persona con una fantasía increíble pero ella recuerdo que incluso en los reencuentros ella tampoco estuvo sola también hubieron personas que corroboraron la extrañeza física de estas personas que eran muy raras con una tez muy pálida casi podríamos decir que incluso casi verdosa con esos cuatro dedos que además eran unas manos huesudas con unos dedos muy largos es decir hay una serie de elementos que nos llevan como te digo al principio decía al principio el dudar de todo esto pero siempre y en todo momento fíjate de curioso siempre ha estado acompañada siempre ha habido personas a su lado que han podido tener cerca a estos seres y es muy curioso porque parece que ha sido como te decía un interés en su vida un interés en diferentes momentos de su vida de hecho hay otro reencuentro justo cuando ella ha sido madre por primera vez en fin es muy curioso es muy curioso porque además fíjate Miguel no solamente sabían el lugar exacto donde se ubicaba Próspera sino que además conocían su estado emocional y esto es muy muy interesante ¿ha podido tener algún interés Próspera? es lo que mucha gente no, en absoluto Miguel de hecho no ha habido lucro ninguno que sabes que es una lacra también en el mundo del misterio no, no, en este caso en concreto puedo poner la mano en el fuego ahí si doy mi 100% como persona en que no ha habido nada de esto y no solamente eso sino que además lo que si hubo fue hubo estrés hubo un estrés tremendo porque ella de hecho como te decía hace un rato pues ella pudo estar en platos de televisión en entrevistas en radio en fin tú imagínate la paciencia que hay que tener para estar siempre disponible a toda hora y a cualquier persona para contar este tipo de historias y además un detalle también muy importante y no olvidemos que ella se enfrentó al temor al ridículo es decir hay un rechazo social con estas cosas en parte por falta de información y en parte porque estamos absoluta y rotundamente influenciados por la gran pantalla y la ciencia ficción y la literalidad de eso no hay duda entonces bueno pues por desgracia en este país cuando hablamos de fenómeno ovni hablamos de temas paranormales pues siempre existe un escepticismo sano pero que se suele cruzar pues se suele cruzar esa frontera hacia el negacionismo yo no estoy con los negacionistas yo creo que negar por negar es una absoluta pérdida de tiempo pero cuando uno se toma la molestia de realmente investigar estas cosas de una manera seria y digo serio en el sentido de que como te decía pues acudir al sitio y tomarte la molestia de llegar al fondo de la cuestión pues enseguida se da cuenta de que te encuentras con elementos que te llevan a pensártelo dos veces a la hora de concluir si es que se puede concluir estas cosas que tampoco lo tengo muy claro el propio fenómeno Miquel con el tiempo se ha ido reinventando te va sorprendiendo a cada vez más es decir cuando ya tienes claro más o menos un modus operandi o tienes más o menos claro cómo actúa el fenómeno para con el ser humano de repente llega un caso que te desbanca por completo lo que estaba establecido con lo cual por un lado o por otro al final que parece que me enrollo te encuentras con que el fenómeno refleja una inteligencia y evidentemente no todo lo que sucede en el cielo tiene que ver con cosas extraterrestres ni con temáticas de lo paranormal en el cielo ocurren muchos fenómenos atmosféricos que muchas veces no sabemos catalogar siempre aprendemos el día a día y la ciencia muchas veces va descubriendo nuevos sucesos que nos desbancan y que nos ponen un poco contra la espalda y la pared que no sabemos explicar pero que no tienen que ver con el tema paranormal evidentemente también hay histeria colectiva también hay patología mental también hay fantasía todo eso con todo eso contamos Miquel porque parece que al final los que estamos en estas cosas parece que pretendemos vender algo que no es y nada más lejos de la realidad si hay algo que he agradecido en el mundo del misterio es que por suerte la mayoría de los compañeros estamos en esto de una manera seria y que muchas veces te lleva a un gasto que tú no te puedes permitir pero que ahora sí lo haces con la firme intención de trasladar esa opinión objetiva a los lectores luego es el propio lector el que tiene que asar a sus conclusiones por eso te decía que al final son todo conclusiones personales es mi vivencia la que traslado Fíjate que a nivel oficial la vida extraterrestre sería podríamos decir que es aún un enigma a nivel de voz populip o a nivel de lo que nos dicen los estamentos oficiales la vida extraterrestre es probable pero aún desconocida es un enigma la NASA pues anda enfrascada con el tema de los exoplanetas buscando formas de vida desde el SETI prevén que se llegue a contactar con algún tipo de vida o que encontremos alguna forma de vida en los próximos 20 años pero luego tenemos todos estos testimonios de ovnis abducciones de contactos telepáticos es que hay todo como una gama también tan tan grande luego fíjate el detalle que en el caso de Próspera Muñoz hay una empatía hay un trato como tú decías exquisito hay una invitación hay un preguntarle ¿quieres participar? pero luego tenemos otros casos en los que se dan abducciones mucho más terribles mucho más forzadas luego tenemos por ejemplo que estos seres ven una escopeta y piensan bueno pues que primitivos ¿no? matando animales pero luego tenemos casos en los que se dice pues que el ganado que aparece con la sangre chupada podría también ser por parte de ciertos seres es decir que mientras a nivel oficial o a nivel general parece que estamos aquí aislados y aún no hemos encontrado coñé por los testimonios o por las ciertas evidencias parece que esto fuera en realidad la paseo de la castellana ¿no? de los extraterrestres a ver dos cosas Miquel la primera en referencia a esto último que acabas de comentar es decir esto se ha debatido hasta la saciedad dentro del mundo del misterio nosotros al final somos personas como como los lectores o cualquier otra persona que trata de encontrar respuestas ni mal ni menos ¿no? no tenemos mayor interés en esto pero si es cierto que eso nos lleva a pensar que bueno este tipo de comportamientos que tú decías la mutilación de ganado las diferentes morfologías de los seres la diferente morfología incluso de los propios platillos o de los propios objetos o vehículos llamámoslo como quedamos nos lleva a pensar que una de dos o existen diferentes razas o especies que nos visitan desde vete tú a saber dónde que esto nos lleva a la segunda parte que te voy a comentar y es que nos centramos siempre en la hipótesis extraterrestre en la vida fuera de la tierra pero fíjate que hace ya tiempo que está muy en boga pero cada vez la ciencia incluso va corroborando cada vez más que estamos ya hablando hoy en día de 11 dimensiones paralelas a la nuestra dimensiones que han sido corroboradas o constatadas sobre el papel matemáticamente hablando pero que no podemos no podemos ver porque evidentemente además nuestra visión que nos creemos el centro del mundo y el ser más egocéntrico del planeta nos creemos que somos seres perfectos y nuestra visión está muy limitada sabes que el espectro visible está comprendido en un rango muy ínfimo claro somos entes biológicos con unas limitaciones brutales pero totalmente rotundas el oído también de 20 a 20 mil hercios es decir al final te das cuenta de que somos seres que captamos una parte muy pequeña de la realidad pero estos seres de próspera parecían muy físicos también déjame que te lo diga parece que claro la apariencia siempre es física como te podría estar viendo ya tiene ahora mismo pero bueno no sabemos no sabemos realmente Miquel aquí hay o siguen habiendo incógnitas o parte de las mismas incógnitas que ha habido en estos 50 o 50 y pico años de ufología a nivel mundial y es perdón la expresión pero es muy jodido porque al final claro muchas veces te sientes impotente a la hora de tratar de poner respuestas a estas cosas de cara al público cuando vas a un congreso a dar una ponencia o de cara cuando presentas un libro como es el caso es decir es muy difícil y te genera esa insatisfacción esa impotencia pero también si le das la vuelta es bonito porque aprendemos de esas cosas yo entiendo en una primera instancia nos resultan violentos porque no sabemos no nos encajan es como dice Próspera que al final hay una frase muy bonita que dice ella la vida es como si fuera un gran puzzle en el que de repente pues llega una pieza que no sabes qué hacer con ella en este caso es el fenómeno de los no identificados y que además pues te fuerza a tener que ubicarla y eso es muy interesante a mí me gusta mucho siempre afrontar estas cosas desde un punto de vista existencial o filosófico y esforzarte a hacer preguntas es lo que te hace realmente crecer como persona y aceptar que esas preguntas pues no siempre van a tener respuesta y que de hecho nuestra propia limitación de la que hablábamos ya nos obliga a mantener pues probablemente un punto de modestia de decir bueno pues probablemente pasan cosas estamos aquí como en planilandia observando como ciertas figuras tridimensionales atraviesan nuestro espacio bidimensional y hoy por hoy difícilmente vamos a poder saber de qué se trata por qué cómo todas estas preguntas quedan quedan aún ahí exactamente bien Jorge hay un tema que si te parece vamos a dejar para los lectores pues bueno Próspera hablaba de que en esta primera visita dejaron estos seres un supuesto objeto vamos a decir que reemprendisteis la búsqueda del objeto que os fuisteis hacia allí con Próspera y con un arquitecto estuvisteis investigando y bueno pues si te parece lo dejamos para que el lector descubra cómo fue aquella aquella investigación Sí, sí la verdad es que solamente anotar Miquel que era imperativo evidentemente como tú comprenderás pues cuando Próspera más llega a ese peculiar detalle pues si de haber una prueba física de esa experiencia pues será absolutamente imperativo ir allí y tratar de encontrar por supuesto el uso dicho objeto ¿no? Como tú decías pues solo adelantar que acudimos como tú bien dices con un arquitecto técnico un gran amigo mío de toda la vida que es de la Facultad de Arquitectura de Alicante Colegio de Arquitectos nos cedió un pacómetro que es un aparato que se utiliza para escanear el espesor de los muros para encontrar encofrado además detecta muchísimos materiales ¿no? hierro, cobre, madera etcétera, etcétera para tratar de llegar al final del asunto es decir había que hacerlo ¿no? era absolutamente imprescindible evidentemente cuando Próspera me hace llegar este dato pues imagínate ¿no? pues uno se exalta a veces se iba a dejar un poco por la pasión en otras ocasiones pues evidentemente pues reclama ese estar anclado al suelo ¿no? y dejar de de soñar ¿no? si se puede decir así pero al final somos personas y en muchas ocasiones pues evidentemente siempre tenemos que hacer la investigación de una manera objetiva pero oye ¿por qué no se puede dejar uno también llevar por esa fascinación? ¿no? es un elemento absolutamente sano y humano pero sí es cierto que evidentemente yo a Próspera dudé mucho claro yo he masticado este caso pues como te digo durante tres años y si bien es cierto que muchas veces como te digo me ha sonado muy a cita ficción pues en otros elementos en otros hechos del caso pues me ha sobrepasado y me ha tenido absolutamente fascinado hasta el final ¿no? tú dirás tú dirás bien pues todo ello está recogido en este libro se llama Contacto entre dos mundos las extraordinarias experiencias ovnis de Próspera Muñoz nos lo ha explicado Jorge Sánchez que entiendo que no va a parar y que ya debes tener en la cabeza algún nuevo proyecto no sé si relacionado con el tema ovni no, no bueno estoy ya metido en el tercer libro va a ser un libro solamente puedo adelantarte que es un libro relacionado con lugares con leyendas leyendas muchas veces populares o históricas y relacionadas con lugares encantados con lugares mágicos ¿no? como te decía yo creo que es hora de diversificar también un poco ¿no? es decir quería tocar otras temáticas que como te decía al principio me han apasionado desde pequeño ¿no? como es pues esa supuesta vida después de la muerte esas parazonías esas misteriosas voces que nos hablan desde el más allá ¿no? o vete tú a saber desde dónde así que estoy en ello estoy trabajando muy duro ya y espero que pronto pues pueda ver la luz del trabajo muy bien pues estaremos pendientes y nada te mando un abrazo gracias por contarnos todos estos temas que es fascinante y hablamos pronto a ti Miquel un fortísimo abrazo y como digo siempre no sé si encontraremos respuestas o no pero el camino vale la pena recorrerlo La clave oculta síguenos en Facebook Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com